hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy de indonesia y vivo en barcelona españa como estáis espero que todos bien bueno en este vídeo voy a comer comida típica de no 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 jugar con eso mamá lo siento es que mi gato un poco cabero bueno hoy voy a comer comida típica de españa se llama calzot si este calzot pero si es tu primera vez en mi canal no olvides para suscribirte dale like si te gusta comentar algo y comparte si este vídeo te parece interesante bueno vamos a comer calzot cuando yo estaba en el supermercado he visto calzot luego he comprado pero no puedo hacer en barbacoa porque no tengo entonces los he hecho en horno y está aquí tengo cinco calzot uno, dos, tres, cuatro, cinco, si cinco calzot al horno y también salsa de romesco es verdad de romesco bueno creo que en mi país tenemos calzot como así pero no sé el mismo o diferente no lo sé bueno vamos a probar voy a abrir salsa de romesco madre mía actualmente hago dieta pero bueno he puesto salsa de romesco en platos pequeños y vamos a comer como hacerlo así bueno voy a abrir uno por uno ya está es correcto es listo unos dos tres es bueno wow es bueno segundo oh oh porque, es difícil para abrir bueno wuch ¿sabes? creo que comida en España es poco diferente con mi país es que en mi país yo nunca comí oh oh comí casas así ah, en mi país se llama pueros pueros de chino si, es mismo ¿cuá? ah es increíble ¿sabes? ah hay dos más ah finalmente puedo si, es que en barbacoa muy buena pero mucha basura oh, no ¿sabes? mmm pues voy a dar mi opinión sobre este caso como el sabor en mi opinión es dulce y suave como cebolla uh uh hay gato aquí pero más dulce y más suave uh ¿cómo se llama? tengo confundida bueno gracias por mirar este video bam bam no olvides suscribirte dale like si te gusta comentar algo y nos vemos en otro video bye bye bye